...es un presidente, la que ha manifestado el concejal USIN, el comodio de la bancada, el concejal Roberta, el concejal Cristal Donzón, y por supuesto el concejal Perloque, el nuevo departamento de la ley. Esto es una cuestión muy fustionable, recudiable, pero sin duda el diagnóstico es muy concreto. Nuestra sociedad está enferma de violencia. Es una patología que es muy difícil de tratar, es muy difícil de abordar, y desde nuestro bloque siempre hemos tratado de abordarlo en esa problemática. Próximamente vamos a presentar un proyecto sobre un tema que se viene y que ya se está asistiendo, que en el plan del Centro Urbano lo venimos observando, y hemos estado en comunicación con otros municipios, que es el tema de las redes sociales. Y en ese sentido, nuestra preocupación por algo que nosotros venimos viendo, que es esta falta de valores y esta falta de criterios que tienen las personas, porque el hombre es violento por su naturaleza. Tenemos que intentar, de todas las maneras posibles, de la mejor manera razonable, el diálogo, que muchas veces se pierde por instancias, por un clima que se genera de distorsión, y del cual instigo y abogo y trato de volver a reconsiderar el clima de una concentración, que sea lo más plural posible y que podamos dialogar entre todos para que estas cuestiones que hoy le tocó el gobernador, que es muy lamentable, por cierto, y que también en alguna medida a nuestro líder de producción y trabajo también ha sido postulado varias veces y ha tenido algunos desencantos de distinto tipo. Y los chicos del ECO que a diario sufren y padecen agravios de insultos, de conductores que van realizando maniobras inapropiadas, de estacionamientos de doble fila, y que esto no sucede a diario y que no podemos ser hipócrita de no verlo. Entonces, hoy, ayer fue un problema de agravio físico, pero el agravio moral, el insulto de los europeos, lo sufren cotidiano. Así que, desde el bloque y como para cerrar, comparto todo lo que han dicho los temas constitucionales y con todo respeto los invito a que generemos un clima de no violencia dentro de nuestra institución y de dosis. Gracias a usted.